Es un tema gravísimo, han estado en huelgas, han estado en movilizaciones, han estado en distintos momentos esas tres comunas, tiltiles de la metropolitana en todo caso, queda un poquito fuera, pero es de la metropolitana. Y efectivamente este es un problema gravísimo, y ya lo vamos a ver cuando las colegas expongan sus situaciones. San Fernando es una comuna que por años, años, décadas incluso diría yo, hubo irregularidad en los pagos, descuentos, incluso había meses en que no les pagaban ni siquiera el sueldo líquido, ni siquiera el sueldo líquido. No te puedo. No, gravísimo. Y pasó a servicio local, es decir, pasó a una administración nueva, central, y la deuda ha seguido, no se ha regularizado, hay una ilegalidad, ese proceso el Ministerio de Educación no debió permitir que se hiciera el traspaso sin pago de deuda, porque la ley dice que obligatoriamente la deuda debe estar pagada. El caso de tiltiles es tremendo, también son colegas que tienen 20 millones en deuda provisional y producto de eso no pueden jubilar teniéndole edad, teniendo el derecho ya, también Alejandra lo va a poder explicar. Tenemos el caso de La Serena, que también estuvo en movilizaciones, tenemos el caso de Ancud, tenemos Antofagasta, tenemos otras comunes en la región metropolitana que no llegando a los niveles tan graves, pero lo que yo digo es que no puede haber ni siquiera un mes de deuda previsional, porque el salario es sagrado. Para cualquier trabajador el salario es sagrado y la cotización previsional y cualquier descuento que se le haga al docente es parte de su salario. Hay una apropiación indebida, hay un robo, yo voy a usar la palabra correcta para que la gente entienda, al profesor o profesora le roban parte de su sueldo cuando le descuentan y después ese pago no lo integran. Hay colegas que no han tenido, han tenido, por ejemplo, les declaran cáncer, van a ser efectivo el seguro de alguna fundación o algún seguro y no lo tienen pagado, por lo tanto no corre, van a sacar un bono a la ISAPRE o al FONASA y están bloqueados porque no se han hecho las cotizaciones. El daño previsional, ya el daño del sistema FP que son malísimas y para peor, más encima todo este tiempo en que no cotizan, aunque después algún día les paguen, la rentabilidad no se las devuelven, la rentabilidad perdida, por lo tanto es muy grave y este es un problema que tiene que tener solución y las autoridades tienen que dar una solución porque todo el mundo...